Incrementar el presupuesto de defensa en nuestro país al 2% supone aumentar el gasto militar hasta 22.000 millones de euros. El Ministerio de Trabajo, como es público conocido, tiene un presupuesto de 30.000 millones de euros. Nosotros creemos que este es un debate que la sociedad española tiene que dar con tranquilidad. Por obligación, por sentido de Estado, por sentido europeo también, por sentido de la defensa de los intereses de España, de Europa y del interés general de la comunidad internacional. Y, por lo tanto, objetivo que se va a cumplir, objetivo y paso que se va a dar, y a partir de ahí las opiniones o, en este caso, consideraciones que puedan hacer otros grupos parlamentarios, pues se queda en eso. Gracias.